Y con ustedes, hermanos, Landa Verde. Mi vecina, mi vecina, ella sabe lo rico y lo bueno que está. Mi vecina, mi vecina, ella sabe lo rico y lo bueno que está. Que entra y sale, que entra y sale, que entra, que entra, que entra y sale. Hayle le remana flore, Juan la quiere recitar, sin embargo ella piensa, a quien bolas parará. Andrés dice que su fama, siempre locos los tendrán, porque todo el mundo sabe que ella siempre buena está. Mi vecina, mi vecina, ella sabe lo rico y lo bueno que está. Mi vecina, mi vecina, ella sabe lo rico y lo bueno que está. Que entra y sale, que entra y sale, que entra, que entra, que entra y sale. ¡Vamos! Mi vecina, mi vecina, ella sabe lo rico y lo bueno que está. Mi vecina, mi vecina, ella sabe lo rico y lo bueno que está. Mi vecina, mi vecina, ella sabe lo rico y lo bueno que está. Mi vecina, mi vecina, ella sabe lo rico y lo bueno que está. Que entra y sale, que entra y sale. Entra, entra, entra y sale Mi vecina, mi vecina, ella sabe lo rico y lo buena que está Mi vecina, mi vecina, ella sabe lo rico y lo buena que está Mi vecina, mi vecina, ella sabe lo rico y lo buena que está mi vecina, mi vecina, ella sabe lo rico y lo buena que está, que entra y sale, que entra y sale, que entra, que entra, que entra y sale. Así, oye, a gozar, esto fue, para ti, hermanos, la anda verde, de Pachuca, choca, 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 goza la vecina, rico, mami, ven aquí. ¡Gracias!